Bien, ¿cómo están? Vamos a iniciar la segunda clase de la asignatura Historia Económica. Mejor dicho, la segunda parte de la clase grabada 2 de la asignatura Historia Económica en tiempos de pandemia global. La idea es avanzar en formalizar los contenidos de la unidad 1. Si nosotros observamos la unidad 1, vamos a ver que hay contenidos que ya hemos desarrollado. En el caso del manejo de TIC, buscadores de web de información académica, historias bibliográficas, reponer y citar información. Y hay contenidos o temas que están en desarrollo. Y esto es lo que pensamos hoy avanzar. En primer lugar, afianzar la idea, este punto 1 de la Historia Económica y su historiografía, que ya hemos planteado algunos aspectos generales. Y comenzar con el punto 4, problemas y tendencias de la historiografía económica hoy. La mirada va a ser retrospectiva. Iremos desde el hoy hacia atrás para caracterizar la escritura de la historia económica en el siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. De este modo, vamos a avanzar en el ejercicio que propusimos. Recuerden que estamos tomando como base el texto de Alin Siddiqui y este texto entra en diálogo con la propuesta de dos autores. Por un lado, Calafat y Monet, que nos plantean el retorno a la historia económica. Es un artículo del año 2017. Y, por otra parte, el libro de Francisco Bollisoni, La pobreza de Clío, La resurrección de la historia económica o de la economía histórica, una cuestión que tenemos que abordar en su momento, del año 2011. Pero, no olvidemos que el artículo de Kalin Siddiqui, el cual tenemos que leer detenidamente, es el artículo base sobre el que trabajaremos para dilucidar esta cuestión de las características de la escritura de la historia económica hoy. Bien, Siddiqui escribe el artículo en el año 2019, antes de la pandemia. El artículo va a seguir la estructura no solamente de artículos científicos de historia económica, sino de un artículo científico. Es decir, va a plantearse interrogantes, va a plantearse fuentes, va a delimitar su campo de metodológico, y finalmente va a proponer conclusiones. Entre los interrogantes, el interrogante que aborda el autor es la desigualdad global entre países industrializados y de economía primaria. En este punto, ya tenemos una característica de la historia económica hoy. Es decir, uno de los temas que se plantea la historiografía de la historia económica hoy es justamente la desigualdad global. Desigualdad entre países, desigualdad entre regiones, regiones desarrolladas o por desarrollarse. En este punto, planteada que el núcleo de interés es la desigualdad global, el interrogante particular del autor está referido a las causas y las tendencias en la desigualdad económica global. Va a recortar un grupo de países. Ahora, ¿dónde él saca esta idea de desigualdad global? De ahí intervienen las fuentes, lo que en historia llamamos fuentes, los datos testimoniales. En este caso, estamos trabajando con datos estadísticos construidos generalmente por organismos internacionales y organismos nacionales oficiales, pero también el autor va a recurrir a los grandes aportes de grandes historiadores económicos, como es el caso, por ejemplo, de los aportes de Angus Madison, quien realizó proyecciones y estimaciones sobre el producto bruto interno y su evolución en el tiempo, por región y por país. Y esto ha servido muchísimo en la escritura de la historia económica. Bien, planteado el interrogante, planteadas las fuentes, lo que constata el investigador es que las regiones participan desigualmente, por ejemplo, tanto en el PBI global, como en la producción manufacturera. De este modo, por ejemplo, América Latina, en casi 50 años, solo produjo al PBI mundial un 8%, mientras que África un 3%, a diferencia que China e India, que el autor, y atentos con este concepto, plantea que resurgen y motorizan un catching up que va a permitir que sean los principales contribuyentes de la producción mundial en el siglo XXI. Y acá lo que veíamos y remarcábamos en la unidad 1, se trata de confrontar fuentes con la teoría económica. Cuando acá Sidiki nos plantea el término catching up, nosotros ya sabemos que está refiriéndose a un problema presente dentro de la teoría económica, la cuestión del crecimiento y la posibilidad de convergencia de los países, de convergencia o de poder ponerse al día mediante la difusión tecnológica. Planteado esto, vamos a las decisiones metodológicas del autor, quien también las plantea y dice que no se va a conformar con tratar solamente la distribución del PBI per cápita entre los países o tener en cuenta la población, sino que el método de estimación que él va a tomar va a tener en cuenta tanto la desigualdad de la distribución del ingreso mundial combinada con la desigualdad individual de los países junto con el ingreso per cápita. Bien, en este punto, ya una vez que tenemos visto esta armazón que hace a una actividad científica, a una acción de investigación científica, vamos a la propuesta ya de Sidiki. Acá, ¿qué nos interesa a nosotros de la propuesta de Sidiki? ¿Y qué es lo que ustedes tienen que prestar atención? Por un lado, la propuesta de periodización. Lo interesante del autor es que trabaja desde una mirada desde la India. Entonces, desde allí, su telescopio le va a permitir ver las relaciones de un modo diferente, muy original, muy sugestivo, aparte, e incorporando los diferentes aportes que hacen a que la historiografía de la historia económica de 1980 a esta parte sea diferente frente a las formas de hacer historia económica de los tiempos previos. Bien, dentro de la periodización que propone, él va a plantar un tiempo precolonial cuando la India no está ocupada por los ingleses, un tiempo colonial, cuando la India es dominada por los ingleses, este tiempo se extiende desde 1757 a 1947. En este tiempo colonial, vamos a ver que los ingresos en el subcontinente indio van a caer un 50%, y aparte va a haber imposición de práctica de monocultivo, impuesto a la tierra, aumento de las importaciones. Sobre esta periodización y sobre este periodo delimitado, el autor se propone una serie de preguntas a las cuales le brinda respuestas posibles. Esto es algo que ustedes van a tener que detenerse en la lectura. Y en ese primer propuesta posible, también dialoga con la comunidad de historiadores que hace a la riqueza del trabajo. Al plantearse la cuestión de tiempos precoloniales y tiempos coloniales, se introduce un elemento nuevo, novedoso, en el marco de los conocimientos, que rompe con el modelo teleológico organizado por la historiografía de los siglos XIX y XX. ¿Por qué planteamos esto? Porque estos nuevos estudios, sobre todo vehiculizados, primero por Andrew Wundle Frank, pero después sobre todo por la llamada Escuela de California y los aportes de Kenneth Pomerantz van a mostrar que tanto el subcontinente indio como la China van a ser los grandes productores manufactureros de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Este gráfico, seguramente realizado con las estimaciones industriales de Paul Breiroch, este gráfico está en el libro de Robert Allen, otro gran historiador económico actual que trabaja en una perspectiva diferente y a quien ya aparte vamos a leer, muestra cómo el subcontinente indio, la China casi acercan al mundo en 1750 el 80% de la producción industrial. Esto va a cambiar el modo que pensamos el ascenso europeo y los relatos teleológicos que lo construyeron. Bien, dentro de la periodización propuesta, el autor primero va a plantear un gran periodo que va de 1820 a 1950 y de nuevo acá la preocupación es sobre la convergencia. Un subperiodo y varios subperiodos, uno que va de 1870 a 1914 que él denomina la primera fase de la globalización donde va a mostrar que hay ciertos países que van a llevar adelante un proceso de convergencia. Esos países están en el nuevo mundo, son Argentina, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En este mapa que tenemos acá tenemos desagregados los territorios que pertenecen al Imperio Británico. Acá, por ejemplo, va a estar la India, acá tenemos a Nueva Zelanda, acá tenemos a Australia, acá tenemos a Canadá. Y acá están también las Islas Malvinas, llamadas, en este caso, Falklands, por los británicos. Bien, estos territorios, salvo Argentina, que está en este momento en una relación muy estrecha con Gran Bretaña, estos territorios van a converger, los territorios Argentina, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, van a converger con los países avanzados. Y Argentina va a ser la que va a tener la mejor performance. Fíjense que, extraído de los datos provistos por Angumas, son el principal PBI de 1895, es el de Argentina, que encabeza el listado de los países. Esto es muy interesante para que nosotros repongamos información y nos preguntemos qué pasó con el desempeño argentino que no pudo sostenerse en el tiempo, como sí lo hicieron otras regiones vinculadas al Imperio Británico, como es el caso de Nueva Zelanda, Canadá y Australia. Bien, otro subperiodo que nos propone el autor es el de 1945-1980, comparte con otros historiadores de definirlo como la edad de oro del capitalismo en Occidente. Bien, porque esto va a trabajar Europa, América, pero el autor acá no se va a ocupar de plantear o de escribir qué es lo que está pasando en la órbita de los países socialismo real, que en este momento tienen ya consolidada una amplia influencia. Y finalmente, se refiere al mundo actual, desde 1980 en adelante, al cual caracteriza a este periodo como de neoliberalismo, donde se asientan los programas de ajustes estructurales. ¿Por qué plantea y lo define como neoliberalismo? Porque entiende que se trata de una propuesta de apertura de mercados con hegemonía del capital financiero internacional, escurizado por esta primera globalización, y donde el Estado ahora va a actuar como una entidad que se coloca casi exclusivamente con los intereses del sector corporativo. La paradoja de todo esto es que en estos tiempos neoliberales hay países que se van a retrasar, o regiones del planeta que se van a retrasar. En el caso de Latinoamérica, que inclusive los años 80 son años perdidos, así se llaman, la década perdida es el nombre que le dio la historia económica a este periodo, pero la performance se va a mantener en los años subsiguientes, como mostramos, entre 1970 y 2015 escasamente aportó Latinoamérica al producto bruto global. Lo mismo podemos plantearnos con la África subsahariana que entra en un estancamiento, pero a diferencia de estas regiones hay otras regiones que van a manifestar un crecimiento que supera muchas veces, duplica, triplica, cuadruplica al desempeño de los países avanzados. Y es el caso de China, Myanmar, Corea del Sur, Taiwán, Vietnam, Tailandia, India, Sri Lanka, Singapur, Camboya, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Chile, Mozambique, que son los países que van a registrar esta gran performance. Bien, terminados entonces con esta periodización, lo que pretende es un poco organizarnos y ponernos en una vista panorámica del desarrollo histórico específico a nivel global de fines del siglo XIX a la actualidad. Una vez que nos planteamos esto, vamos ahora a trabajar concretamente con aportes específicos que encontramos en el texto, en el artículo, y que a juicio nuestro va a permitir dilucidar y registrar cuáles son algunos tópicos que caracterizan a la historiografía de la historia económica hoy. Bien, en primer lugar lo que observamos es que esta historia económica es una historia económica que ya renuncia y abandona a las perspectivas eurocéntricas que se consolidaron en el siglo XIX y en el siglo XX. Aquí nosotros seleccionamos el texto y acá tenemos también la traducción. Todo esto lo trabajamos con el Green Shot y el traductor automático de Google. Ustedes ya conocen. Solamente para recordar cómo el autor reniega el eurocentrismo, vamos a leer lo que él escribió. La visión eurocéntrica no incluye otros factores que contribuyen al desarrollo del capitalismo, como la gran acumulación de capital, de la esclavitud, del saqueo, de territorios y de la colonización. ¿Esto por qué? Porque hasta casi los años 70, 1970, y acá estoy recordando completamente los aportes de Immanuel Wallenstein, había casi una mirada extendida de que el capitalismo había tenido su origen y su desarrollo endogenamente en Europa. Acá lo que está planteando Sidiki es que sin los territorios sometidos a la esclavitud que acarrearon recursos humanos y económicos, no se hubiera, no hubiera sido posible el afianzamiento del capitalismo. Bien, entonces, algo para registrar es la renuncia, el abandono de las perspectivas eurocéntricas que caracterizaron a la escritura de la historia económica durante los siglos XIX y XX. Ahora bien, nos preguntamos, ¿todo el mundo, todos los historiadores económicos que escriben hoy hacen este abandono? No, estamos ante consensos que están en pugna y como dijimos en la clase pasada, hay consensos instituidos y hay consensos que están instituyéndose en la medida también que van cambiando las preocupaciones, los interrogantes y el contexto. Observemos esta diapositiva que nos muestra la presencia de la perspectiva eurocéntrica donde en un primer momento hasta los años 50 vamos a tener una supremacía de la historia económica y una preeminencia de la economía como dispositivos para analizar las realidades sociales. Esta preeminencia de la historia económica se va a ver debilitada a partir de los años 50. Se debilita la historia económica para producirse un retorno de la historia económica a partir de finales del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. Ese retorno de la historia económica que lo vemos graficado en los aportes en los títulos del libro de Boldizoni o en el título del artículo de Calafat y Monet se va a expresar en la difusión que van a tener fuera del campo académico las obras en historia económica que se van a convertir en verdaderos bestsellers. Acá nos estamos refiriendo a los libros de Kenneth Pomerantz Jared Diamond Thomas Piketty Joseph Stiglitz Si observamos estos libros vamos a ver que el libro de Kenneth Pomerantz que ya algo hemos adelantado de la gran divergencia entre Asia y Europa entre China y Europa toma forma en el año 2000 es el año de su publicación y esto va a ser un aporte central de la escuela de California a cómo se ven y se deben abstraer las realidades pasadas concretamente estos siglos previos a la revolución industrial y estos primeros años posteriores a la revolución industrial recuerden que Pomerantz el que va a consolidar en este último tiempo esta idea de una convergencia entre Asia y Europa antes de la revolución industrial lo que él plantea es un mundo policéntrico después vamos a ahondar sobre estos aportes al libro de Pomerance le va a seguir el libro de Diamond colapso Diamond no es un historiador económico pero hace pretencia en clave de historia económica lo interesante del texto de Diamond es que introduce la cuestión ambiental él no habla de pandemias en este libro pero si plantea la posibilidad de un colapso de la sociedad de las sociedades humanas y en este sentido comparte esta mirada de una sociedad en permanente riesgo estas sociedades del siglo 21 este libro va a ser reeditado en el año 2018 a este a esta obra en el año 2014 le sigue la obra de Tomás Piketty que fue realmente una verdadera revolución en el campo de la historia económica y Piketty muestra como una parte de los historiadores económicos están pensando en el capitalismo como la vía de salida ahora esa vía de salida a juicio de Piketty tiene que ser modificada y una de las críticas que él hace es la desigualdad del capitalismo y entiende que hay soluciones pero que estas soluciones son globales el texto de Capitani de Piketty perdón se publicó en el año 2014 y finalmente tenemos tenemos el libro de Joseph Stiglitz el premio Nobel que tuvo mucha importancia en este último tiempo en Argentina porque es el mentor académico del actual ministro de economía de la nación el título del libro de Stiglitz nos remite una posición semejante a la de Piketty es decir acá el problema es el capitalismo y en este caso la propuesta de Stiglitz es un oxímoron es un capitalismo progresista bien esta toda esta literatura que va a mostrar estos cambios y en la escritura de la historia económica y también aparte muestran una reestructuración epistemológica van a ser parte de esta nueva de este retorno de la historia económica y de la historiografía de la historia económica hoy son quizás principales referentes globales obviamente acá faltan otros estoy pensando por ejemplo en Manzand estoy pensando por ejemplo en Robert Allen y estoy pensando generalmente siempre en varones ese es otro tema bien no solamente se rompe con la perspectiva eurocéntrica sino que se rompe también con la racionalidad clásica que le dio sustento ¿por qué le dio sustento? porque esta racionalidad clásica es la que permitió observar ese mundo lineal ascendente teleológico con flechas del desarrollo donde no estaba incorporada ni la incertidumbre ni el azar este es el mundo de la certeza y la predicción este este mundo es el que se abandona tras las reestructuraciones epistemológicas cuando se introducen ya como axiomas de nuestro trabajo la incertidumbre y el azar bien otro aporte que podemos observar para pensar la nueva escritura de la historia económica o la historiografía de la historia económica hoy está referido a esto que veníamos hablando de lo que sabemos hoy del desempeño económico de China e India hasta los años de 1820 solamente acá repetimos esta transcripción que hacemos del propio SIDIQ en 1820 el sur países en desarrollo representaba el 60% del producto bruto interno mundial y el 74% de la población mundial el ingreso per cápita estaba muy cerca de los países avanzados en ese momento este es otro dato de que está ya instituido en la historia económica actual también podemos decir lo mismo en cuanto a lo que sabemos hoy de Japón a través de las producciones de la historiografía asiática y de de las producciones de la historiografía occidental en torno a la experiencia histórica japonesa lo que nos están diciendo los asiáticos como por ejemplo Akira Yami es que mientras se está llevando la revolución industrial inglesa está teniendo lugar en Japón tiene lugar una revolución industriosa esto no lo va a tomar Sidiki pero si va a plantear que ya Japón participa en la economía mundial con una importante performance a partir de la restauración de Meiji otra otro planteo que nos hace el autor y que nos hace pensar es y en este caso la discusión con los aportes de la teoría neoclásica es el papel de la liberalización de la economía y esto se trata de como se explica el caso chino el milagro chino es decir el milagro chino no tiene tanto que ver con la liberalización de la economía como lo podríamos pensar desde la teoría económica clásica neoclásica sino más bien con la intervención estatal para promover las empresas nacionales bien con esto nosotros pensamos que pudimos generar algunos tips que nos permiten pensar la historiografía de la historia económica hoy los interrogantes los planteos los aportes metodológicos las fuentes queda por supuesto que ustedes realicen mayores aportes a partir de reponer la información nosotros vamos a contribuir para eso con alguna bibliografía esta es la bibliografía que hemos usado para hacer esta clase y también hay otra bibliografía que ustedes pueden consultar para ya dar forma a los temas que estamos trabajando bien nos despedimos y nos vemos en la próxima clase grabada muchas gracias espero que haya sido clara y si no lo fue por favor se comunican con nosotros muchas gracias gracias